Saludos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Soy Antonio Franco, director de programación en Radio Salvación Internacional 810 AM. Hace apenas unos días perdimos a una hermana mientras realizaba ejercicios junto a su esposo en bicicleta en la avenida Fabio Herrera. Este hecho nos ha conmovido a todos. Es por esa razón que Radio Salvación Internacional junto a todo el pastorado de la provincia de Peravia estará realizando una caminata de oración y liberación en el nombre poderoso de Jesús en contra de los accidentes de tránsito y de las muertes en la avenida Fabio Herrera. La estaremos desarrollando este viernes 15 de enero a partir de las 7 de la mañana. Para más información 809-380-2810. Te esperamos. Te esperamos.